Decime bien cómo se llaman Las cosas que tocas y se transforman Hoy sale un barco que me deja en esta orilla Tengo una hora que el tiempo sabe mejor En otoño traje frutos que están fuera de estación Y no sé por qué decime ahora cómo sigo Todo lo que nombro se deforma Decime bien cómo se llaman Las cosas que tocas y se transforman Y se transforman Y se deforman